Hola, mis amigos, hoy con la presentación del Grupo Ladrón. Bueno, ya como ven ustedes, aquí en este escenario se han presentado los grupos que estuvieron en la convención de esta compañía exitosa. El Grupo Ladrón, las entrevistas, los éxitos, la música, las canciones, el romanticismo, y aquí los agarramos, pero a todos juntitos, ¿verdad? ¿Cómo está, Sergio? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Estamos a gusto aquí con toda esta gente preciosa que vino y nos acompañó de los medios de comunicación, toda la gente de la familia Chávez, y aparte estuvieron todos nuestros familiares. Esa es la primera vez que se presentan nuestras familias de los cuatro. Estuvieron nuestros papás, sus hermanos, pues toda la gente, y pues felices, felices. Muy bien, Sergio. ¿Y ustedes, muchachos? Pues muy contento también porque fue una sorpresa, no nos esperábamos tantos premios. Es la primera vez y pues esto fue gracias a la gente. Bueno, pues también, soltero, muy contentos de poder ver a tantos amigos reunidos, tanta gente que nos vio desde los inicios como tú, que desde que tenías tus programas para los Estados Unidos íbamos contigo y pues bien agradecidos contigo y con toda la gente. Conocemos los pininos, ¿no? Sí, pero por eso son las satisfacciones, o sea, de venir a este, digo, a verlos actuar y verlos que reciben tanto premio. Yo creo que sí es una gran satisfacción la que esta noche sintió Ladrón y que va a perdurar en el corazón de nosotros porque fue, pues, un impulso más para nosotros seguir creciendo, seguir creciendo, trabajando y agradeciéndoles a todos ustedes que son los que también hacen los grupos, los medios de comunicación como tú, soltero. Bien, vamos a seguir escuchando al Grupo Ladrón esta noche. Noche de éxitos, noche de premios. Pronto tuvimos la oportunidad de conocerlo efectivamente cuando transmitimos un programa que se llamaba El Millón de Amigos solamente para el Estado de Texas. Veníamos aquí a Monterrey a hacer programas y nos llevaron a ellos que empezaron a hacer los pininos y ahora nos los encontramos en este programa de televisión y la proyección a través del Canal 2, La Fuerza de la Imagen en Monterrey, Nuevo León, y a través del satélite Sky, del sistema Sky en todos los países de habla hispana. Ahora nos da mucho gusto que en otros países también conozcan la música de un grupo que creo que hay proyectos ya para estar nuevamente por allá en Sudamérica, ¿no? Sí, estamos por allá, hay varios proyectos, ya la compañía está abriendo unas oficinas, tanto las representaciones como la compañía DISA y pues inclusive están viendo el mercado europeo que pues, híjole, estaría muy padre ir para allá para todo lo que es el viejo continente y pues es algo que son proyectos y algún día se tienen que realizar, ¿no? Algún día tenemos fe y como tuvimos fe desde un principio cuando hicimos los pininos que fuimos a los programas tejanos que íbamos y que andábamos así, al principio ustedes saben que todos los grupos empezamos pues desde mero abajo y pues poco a poco hemos estado escalando peldaños, nos falta mucho todavía por recorrer. Entonces, en el norte de la República Mexicana tenemos un grupo de corte grupero pero que puede programarse en todos lados ya que su corte grupero es internacional, ¿no es así? O sea, ¿cómo lo consideran? Bueno, sí, lo que pasa es que somos un grupo romántico y el romanticismo existe en nosotros por naturaleza. Entonces, en todas partes de la República de Estados Unidos, de Sudamérica, en todas partes la gente es bien romántica, mucha gente es bien romántica y está ahí presente. La música del ladrón y de los grupos románticos está presente. O sea, hay mucho mercado. Hay mucho, mucho mercado en todas partes, en todas partes. Nosotros viajamos a todas partes de Estados Unidos, a todas partes de la República Mexicana y a muchas partes también de Sudamérica que nos están solicitando porque la gente es romántica siempre de corazón. Muy bien, la canción que están promocionando en estos momentos. Se llama Vengo a pedir tu mano, es la punta de lanza. De hecho, el disco se llama Piden tu mano, o sea, algo relacionado. Y pues está funcionando muy bien, ya nos están comentando por ahí en la compañía. Y esta canción precisamente que sale de promoción fue la que más les gustó en la compañía. De hecho, nosotros pensábamos que iba a salir una cumbia, pero les gustó esta balada y pues está ahorita pegando, gracias a Dios. Esa noche en la presentación que acaban de tener la cantaron y también en ese momento había cámaras para tomar parte del video que están realizando. Bueno, sí, como comentaba Gary, es el lanzamiento de este disco Vengo a pedir tu mano. Y pues estamos haciendo tomas del video de esta presentación en vivo y vamos a hacer unos tomas ya entre semana, vamos a trabajar sobre el video para que sea el video de esta canción. Muy bien, los muchachos del Grupo Ladrón, después de esta noche, de esta presentación, sus giras, sus giras. Bueno, nos vamos a Washington, si Dios quiere, yo creo que por ahí en unos 10 días. Luego regresamos, vamos al estado de Texas y vamos a estar compaginando una gira México-Estados Unidos. Sergio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por tanto apoyo que siempre nos han brindado y a toda la gente que nos escucha, yo sé que muchísima gente nos ve a través de este medio. Les mando un beso a todas las chicas, a todos los clubes de fans. Muy bien, el Grupo Ladrón, vamos a seguir viviendo momentos grandes de este cierre de su participación. Gracias.